En el movimiento progresista por Tabasco caben todos quienes amen al Estado, Arturo Núñez. Macuspana, Tabasco, 8 de junio. En la coalición que movimiento progresista por Tabasco integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano caben todos quienes amen a nuestra entidad y quieran el cambio verdadero, aseveró Arturo Núñez Jiménez, al recibir ayer en Macuspana la adhesión a su proyecto político de expriistas, trabajadores petroleros, maestros del Cobatab e indígenas de la región Chol. El anuncio de estas nuevas incorporaciones al proyecto de la izquierda tabasqueña se hizo durante sendos mítines en las plazas públicas de Ciudad Pemex, San Carlos y Agua Blanca, las cuales lucieron a reventar por la presencia de gente cansada de tantas vejaciones, agravios e injusticias acumuladas durante 83 años de gobiernos del PRI. En ese sentido, Jaime Mieriterán, presidente de la Asociación Alianza por Tabasco, organización que aglutina alrededor de 20.000 tabasqueños, señaló que decidieron sumarse a la campaña de Arturo Núñez porque ya no estábamos de acuerdo en la forma en que se estaba conduciendo a nuestra entidad, y porque nos dimos cuenta que el PRI ya no estaba cumpliendo con lo que necesita la gente. Tal es el caso de Ausencio Torres, indígena Chol y líder natural de Agua Blanca, quien acusó que después de haber prácticamente dado la vida por el PRI, pues trabajé durante 30 años para ellos. Hoy hay mucha gente de nuestra etnia que ni siquiera tienen casa y están endeudados. Y cuando fui a pedir 5.000 pesos para un ataúd para un compañero fallecido, el presidente municipal me dijo que mejor lo hubiese pedido de oro, tratando de decir con ello que era mucho lo que le pedí. Al respecto, Mier y Terán criticó que esa fue la respuesta para una persona que había apoyado la mayor parte de su vida a quienes mal gobiernan en este momento el Estado y que lo tienen como lo tienen. Eso fue lo que le respondieron a un campesino humilde que los ha ayudado a llegar al poder y enriquecerse. Por eso, decidimos cambiar de rumbo, y porque sabemos que esa tarjeta que andan repartiendo no pasará de ser la misma mentira que él te da más, que solamente funcionó hasta las elecciones, pues fue creada para coaccionar el voto de los tabasqueños y luego desapareció, y eso no puede seguir sucediendo, alertó. En su oportunidad, Arturo Núñez agradeció estas nuevas adhesiones a su proyecto. Dijo que no hay un solo día de los 27 que van de campaña en que no se hayan sumado ciudadanos sin partido, priistas, panistas, maestros, ganaderos, petroleros y de todos los sectores del desarrollo a este movimiento, pues saben que haber dado el paso de apoyar el cambio verdadero es una decisión tomada pensando en el bienestar de Tabasco y sus habitantes.